Vamos a ir a esta conferencia que dio el senador Alejandro Armenta, donde un periodista chayotero cuestiona muy duramente a la Cuarta Transformación, diciendo que el presidente López Obrador ha endeudado al país más que Enrique Peña Nieto. Amigos y amigas, vamos a escuchar cómo le responde el senador y además dijo que el salario que se ha aumentado no ha servido para nada. Y también vamos a escuchar cómo un periodista pro AMLO defiende en esta conferencia al senador Alejandro Armenta. Vamos a ir al video. ¿Qué tal senador? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Preguntarte en el asunto del endeudamiento que tiene este país. Es decir, según los datos que nos tienen y no los que tiene el presidente, parece que ha endeudado más que Peña Nieto y que Calderón. Y todo por destinarse a las obras faraónicas que él está haciendo. Entonces no sé si va a ser posible pagar ese endeudamiento, senador. La deuda que el presidente ha proyectado es menor al PIB en proporción. ¿Y eso qué implica? Los endeudamientos en los países se dan en función del PIB para que no pierdas tu capacidad de pago. Moody's calificó a México entre las cinco economías con mayor capacidad financiera del mundo. Y también hay que decirlo, la fortaleza del peso se debe a los criterios financieros con los que se ha manejado la economía. Si hubiera hecho caso el presidente a los que en el pasado acostumbraban a volver las deudas, a volver a masificar las deudas y a privatizar las utilidades durante el COVID, hubo quienes buscaron al presidente, él nos lo dijo en las mañaneras, hubo quienes lo buscaron para decirles, aquí está una línea de crédito por dos billones. Fíjense, por dos billones. ¿Para qué? Implementes un programa de rescate. ¿Para quiénes? Para las grandes empresas. Un FOBAPROA. Le plantearon al presidente Andrés Manuel un FOBAPROA durante el COVID. Y el presidente dijo, no, no vamos a darles a los que sí tienen, vamos a darles a los mexicanos. Resultado de ello es, la economía está tan fuerte que la diferencia entre los 10 deciles de económicos de ingresos ha generado una menor desigualdad. Hoy hay menos mexicanos pobres en el segmento y hay más mexicanos que tienen mayor poder adquisitivo. Como nunca en 40 años el salario había crecido como ahora. No es suficiente, sí, pero en los sexenios anteriores no había crecido como ahora. Así es que, ustedes se acuerdan cuando habían visto que en un sexenio el peso se recuperara frente al dólar. A finales del sexenio de Echeverría, devaluación. A finales del sexenio de José López Portillo, devaluación. Al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid, devaluación, estanflación. Durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari, devaluación. Inflación de 2.000% con Miguel de la Madrid. En el periodo de Cedillo, el caos, la crisis del 94-95. El error de diciembre. Ya se nos olvidó todo eso. No, nosotros lo sabemos y por eso lo decimos. En los últimos 40 años no había estado tan fuerte el peso. Ah, claro, dicen unos. Es que eso no nos conviene. No les conviene a unos pocos, pero les conviene a muchos. ¿Por qué? Nada más imagínense. Nuestro peso es más fuerte cuando importamos productos derivados del petróleo, porque todavía no hemos fortalecido la petroquímica, que hay más de 2.500 derivados de la petroquímica. Importamos para el sector agropecuario, para el sector industrial, para las telecomunicaciones derivados del petróleo. Entonces, esos derivados están cotizados en dólar. Si nuestro peso está más fuerte, podemos comprar más derivados y activamos nuestra economía. Entonces, ¿a quién le conviene? A la mayoría de los mexicanos. Esa es la realidad. Entonces, quise comentar, Félix, el contexto en general, porque el proceso de endeudamiento de un país es racional cuando hay finanzas sanas, cuando hay racionalidad en el ejercicio y cuando se atienden los aspectos productivos. Ese es el comentario. Ahora, nada más una presión, senador. Sí se presume mucho de que se incrementó el salario y está bien para los que se les incrementó, pero la canasta básica hay manera de defenderla porque todo está muy caro, senador. O sea, no sé si esos que dicen que ya sacaron de pobres o que están menos pobres puedan comprar algo con ese salario de la canasta básica. Bueno, Félix, el salario no es que solo sea un salario, es una medida. Es una medida. Pero nadie puede negar que en los últimos 40 años el salario ha crecido en estos 5 años más que en los últimos 40 años. eso es innegable. Pero también hay que decir que se han incrementado los ingresos hacia esos segmentos de la población que tienen salarios con deciles bajos y que esos ingresos les han permitido tener una mayor capacidad de ingreso. ¿Esto qué significa? Miren, hay que ver la economía mexicana con la tragedia del COVID. Hay que verla porque si no, no se dimensiona. No tuvo Calderón ni Fox ni nadie una tragedia como la del COVID-19, que desplomó las economías del mundo, que endeudó al mundo menos a México. La deuda de México en proporción con el PIB es menor que a cualquier otro país del mundo, que se endeudó con lo que quería la red financiera internacional para salvar a los que siempre salvan y generaron un nuevo Fobaproa. Entonces, la peor crisis económica que vive una población se llama inflación. Y la inflación que ha tenido México es menor que la de sus socios comerciales. Ese es el comparativo con el que tenemos que analizar la calidad de vida y la capacidad de ingresos. También tenemos que analizar que en el caso de la valoración de la capacidad adquisitiva de los mexicanos, está referenciada por el Coneval y por el Inegi. Son dos fuentes autónomas de investigación, de información, que han dicho que el gobierno del presidente Andrés Manuel logró disminuir la desigualdad social. Y eso, como bien lo dijo el presidente, pues nos debe llenar de orgullo, porque vamos por el camino correcto. Los gobiernos del pasado sólo pensaban en el crecimiento económico. Y el crecimiento económico sin desarrollo humano significa concentración de la riqueza. El crecimiento con desarrollo humano significa distribución de la riqueza. Y eso es lo que ha pasado con el presidente de la república. Es una fórmula en economía y en administración que mejora la calidad de vida de la población. José Alfredo Gutiérrez, de Sin Censura. José Alfredo. Hola, senador. José Alfredo Gutiérrez, de Sin Censura. Pues, senador, a lo largo de estos cinco años de gobierno hemos tenido a una oposición que se ha dedicado a denostar todo, sin escuchar razones, simple y sencillamente se niegan. Pero ahora, con los datos que usted ha dado en materia económica, pues es evidente que el tiempo ha puesto todo en su lugar. Y ahora, ante la inminente elección del próximo año, 2024, ¿cuál sería el mensaje para el pueblo de México ante estos dos proyectos distintos y contrapuestos, como dice el presidente de la república? Uno negándolo todo y otro logrando cosas extraordinarias a las que no lo habíamos visto en muchos años. José Alfredo, esto me lleva a explicar lo que nos encargó la doctora Claudia Scheumann de dar a conocer los logros de la Cuarta Transformación. Hoy tenemos el peso más fuerte de los últimos 40 años. Hoy tenemos dos refinerías que no se habían construido en 50 años, no 40, en 40 no se había construido una, pero en 50 no se habían construido dos, con el boom petrolero, en 50 años. Dos bocas, ¿cuándo habíamos soñado comprarle a Estados Unidos una empresa cuando solamente vemos marcas estadounidenses asentándose en nuestro país, cuando habíamos pensado en comprar una refinería? El presidente está logrando un paso fundamental, soberanía energética, con combustibles, pero ahora tenemos que lograr pasar de la soberanía energética en combustibles a la soberanía energética en derivados de la petroquímica, que es el verdadero negocio. La petroquímica y la litioquímica, otro triunfo de la Cuarta Transformación. Hemos recuperado el litio que estaba en manos de canadienses, ingleses y estadounidenses. Las 31 concesiones que se entregaron en el pasado de litio, se le entregaron a empresas extranjeras. Otro triunfo del presidente, se ha creado un OPD, Litio para México, tan importante como la fundación, la creación de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, o el Instituto Mexicano de Seguro Social, o Luz y Fuerza de México. Hoy no lo dimensionamos, pero en los próximos 10 años nos vamos a dar cuenta que en lugar de importar el cloruro y bromuro de litio, vamos a vender bromuro y cloruro para los celulares. En lugar de vender como arcilla de río, como arena de río, el litio en centavos, vamos a vender derivados de litio a todas las industrias, hasta las farmacéuticas, para el uso de enfermedades crónico-degenerativas en el ser humano. Entonces, tenemos logros importantes, trascendentes, que hay que presumir, como hay que presumir que desde la época de Porfirio Díaz, no se invertía en la red ferroviaria. Los que no han podido salir de México, o los que sí han podido salir de México, observan las redes ferroviarias en todo el mundo. Desde el Shihansen hasta los trenes de alta velocidad. Y en México no se invertía en trenes como hoy se está invirtiendo. En cinco años de infraestructura ferroviaria, el presidente Andrés Manuel ha construido más kilómetros de vías férreas que durante el mismo periodo, en la mejor época de Porfirio Díaz. Todo el Tren Maya es un ejemplo de ello. Pero otro ejemplo de lo que no se había hecho en cien años. Hace más de cien años se soñó con la obra del Istmo de Tehuantepec. Los franceses no pudieron. Los estadounidenses sí hicieron el canal de Panamá. Y soñó México en la red ferroviaria del Istmo de Tehuantepec. El próximo año el presidente Andrés Manuel entrega al Istmo de Tehuantepec, el segundo canal ferroviario o el canal que va a conectar el Pacífico con el Golfo, Europa con Asia y México y Puebla, Puebla mi Estado, se van a beneficiar con el tren interoceánico. Porque el 20, 15 o 20% del flujo de mercancías que hoy pasa por el canal de Panamá van a pasar. Lo que antes se iba por el Atlántico producido en Winnipeg, Canadá, y que bajaba por todo el centro de Estados Unidos, llegaba a Ciudad Juárez, ahora va a llegar a esa zona y va a llegar a Tlaxcala, va a llegar a Hidalgo, va a pasar por Querétaro, va a pasar por Puebla para llegar a Veracruz y ser un puente de comunicación con Europa y Asia. Me podría pasar aquí cinco horas o más explicando todos los beneficios que ha representado la Cuarta Transformación, pero yo quiero terminar diciendo que el presidente de la República logró poner un alto a la generación de la violencia de género contra las mujeres. Presentó una iniciativa, se aprobó en el Senado para eliminar la vida, para eliminar la violencia que se ha cometido contra las mujeres. Hoy está penalizado la violencia de género, la violencia física, y hoy se eliminó la prescripción de los delitos sexuales en mujeres y en niños. Un niño, una mujer violada por un violador hace 20 años, bajo el debido proceso y la presunción de inocencia, se le puede castigar a ese delincuente. Y hoy un deudor alimenticio que no paga el alimento de sus hijos no podrá tener posibilidad de representar en la administración pública, ni podrá estar en un cargo de elección popular, ni ser candidato a un cargo de elección popular, entre otros temas, como haber penalizado el uso de sustancias químicas o tóxicas o ácidas que han generado casos lamentables contra la vida de las mujeres. Así es que hay muchos temas, José Alfredo, que pudiéramos comentar. Muchísimas gracias, senador. No tenemos más preguntas.